Vamos a grabar dos Porches 944 juntos, uno rojo y otro negro, uno del 82 y otro del 83, uno rojo y otro negro, los dos son Targa, son dos coches Targa, fijaros la parte trasera de un Targa, la parte trasera del otro y fijaros, grabamos los ensanches por el medio. Vemos las llantas de un Porche y las de otro Porche, vemos la tapicería de este Porche y vemos la tapicería del otro Porche, vemos el techo Targa y también este lleva techo Targa, son prácticamente iguales, este es un serie 0, es el 6 mil y pico y este es un serie 0, es un 2 mil, o sea, hay 4 mil números de diferencia de fabricación, pero los dos son de la serie 0 del Porche 944, que salieron de la fábrica de Necalstum y vemos el Porche 944 y aquí vemos el otro Porche, vamos a ver el Transaction de uno, vemos el Transaction de este Porche, también este Porche lleva el difusor de atrás y aquí también lleva el difusor, aquí vemos también el Transaction, la parte trasera del coche y grabamos los coches desde esta perspectiva, los dos Porches. ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí vemos otro Porsche en marcha, otro 944, ya sabéis que en nuestro canal grabamos Porches 944, el canal se llama Chechi Cortés 944 y nos gusta mucho grabar los 944, vemos los ensanches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!